¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Un honor y un placer estar nuevamente con vos. Igualmente para nosotros y además con esta muy buena noticia. Sí, la verdad que sí. Es un trabajo de mucho tiempo, de esfuerzo, de escribir. Es un hábito también familiar de ver a mi padre, a mis tíos escribiendo. Y uno también está haciendo lo que viene, lo que trae, ¿no? Con todo lo bueno y con todo lo que uno tiene que por ahí soltar. Así que ese es uno de los hábitos que desde chico vi en mi familia, de escribir. Simplemente notas, compartir. Bueno, y ese hábito quedó muy arraigado. Y para mí poder plasmarlo en el libro después de tanto esfuerzo. Y sobre todo de poder aunar las vivencias, sobre todo de la gente que toma decisiones. La verdad que es una satisfacción enorme y un orgullo, digamos, ¿no? Hemos hablado en algún momento, muy por arriba tal vez, pero hemos charlado aquí en el programa de lo que es el liderazgo 360. Claro. El liderazgo 360 intenta sumar al liderazgo tradicional, si se quiere, que se basaba mucho en los conocimientos, que se basaba mucho tal vez en la trayectoria o en la orientación al resultado de una persona en que hoy es 360 porque tiene tres patas básicamente, ¿no? Tiene una pata que tiene que ver con el saber, que se mantiene. Por supuesto, el saber es importante para poder liderar, pero es más importante el ser. Si yo quiero, ¿qué traigo desde mis orígenes? Esta cuestión es de la genética y cómo mejoro mi genética con nuevas experiencias, pero también de un hacer. Es decir, tres patas. Ser, saber y hacer. Yo puedo tener un buen método, pero si no tengo llegada con la gente, si no conozco a la persona, no conozco a las personas en todas sus dimensiones, privadas, personales, familiares, es difícil poder motivar y por lo tanto es difícil poder influenciar y alguien que intenta liderar tiene que mejorar a otro y tiene que sacar una mejor versión del otro. Y este libro lo que busca es mejorar a un emprendedor, también mejorar a una persona que aunque no tenga gente a cargo, una jubilada o una vecina, un estudiante, puede liderarse a sí mismo y lo que el libro busca es que mejore la toma de decisiones, de decisiones duras o racionales y decisiones emocionales. Si vos me decís que el libro qué representa en una palabra o lo que busca es equilibrio. Vos sabés que es interesante esto del equilibrio, porque cada vez que hemos charlado aquí pensando fundamentalmente en quienes toman decisiones a nivel macro, un empresario, un comerciante, yo noto que termina repercutiendo en cualquier ciudadano, que es muy transversal el mensaje, que lo que estás contando le puede pasar a cualquier persona por más que no tenga un emprendimiento a cargo. Le puede pasar a una familia, a un líder familiar, a una persona inclusive estando sola que debe aprender también a liderar su propia vida. Por supuesto, porque el liderazgo tiene que ver, en primer lugar, nace con uno mismo. Es decir, liderazgo es llegada conmigo mismo primero, es un trabajo de autoconocimiento y luego es un trabajo hacia otros. ¿Y qué hace un líder? Toma decisiones. Y si yo no gobierno mi propia vida, si no gerencio mi propia vida, si no soy el capitán de mi propia vida, es difícil que pueda estar bien con otros. Entonces, lo que buscamos en esta cuestión del ser, primero de meterse para adentro, por eso es importante, si esto yo lo bajo a un día a día, de una persona común, que no tenga, como vos decís, que no tenga ningún emprendimiento, tiene que tomar decisiones. Decisiones de cómo comienza un día, y es importante que yo empiece ganando uno a cero cuando el día comienza. Por ejemplo, tener un espacio para uno personalmente, por ejemplo, teniendo un buen desayuno, haciendo y preguntándome qué prioridades tengo para mi día, qué hace que el día, qué tengo que hacer en el día, a nivel personal o a nivel laboral, para que el día esté ganado. Entonces, cuando yo me apropio de mi agenda, me apropio de mis tiempos y sé priorizarme, empiezo a liderarme. Entonces, primero hacia adentro, por eso no importa que no tenga a nadie a cargo. Y lo que tratamos en el libro, justamente, es de cómo nuestras emociones, ejemplo, una emoción clave que se ve potenciada, ya era importante antes, pero con esta cuarentena se ve potenciada, es el manejo de la ansiedad, que no es ni positiva, no es ni negativa, sino que tiene una intensidad, como que yo manejar un auto, un velocímetro decisional, que yo tengo que graduar. Entonces, lo que hoy sabemos sobre el mundo emocional, ejemplo, la ansiedad, es que no es ni buena ni mala, sino que me sirve o no me sirve. Ejemplo, si yo tengo ansiedad, voy a tener motivación por aprender. Si tengo ansiedad, voy a tener iniciativa. Por ejemplo, si yo busco a alguien para que venda, o quiero ser confiable, bueno, tengo que ser un poco curioso, estudiar, y la ansiedad me juega a favor. Ahora, ¿cuándo la ansiedad me juega en contra? Cuando estoy demasiado ansioso, lo que pierdo es flexibilidad a los cambios. Cuando estoy demasiado ansioso, lo que pierdo es llegada comunicacional. Porque alguien que está muy ansioso, tiene una visión tipo túnel, pierde visión periférica, no sé escuchar. Entonces vos, fíjate, yo te nombré una emoción, ansiedad, con cosas a favor y cosas en contra. Entonces, ¿cuál es el secreto? Moderar, graduar. Para lo cual, tengo que tener registro de mí mismo cuando estoy o muy ansioso y no me sirve, y cuando estoy poco ansioso y estoy desenfocado. Otra vez el equilibrio ahí aparece, ¿no? Nuevamente el equilibrio. Y el libro busca eso. Ejemplo, si yo esto lo llevo a un mundo emprendedor, yo emprendo, y seguramente en el inicio de un emprendimiento tengo que buscar la seguridad económica, financiera. Pero si después me quedo solo con eso, no trabajo sobre las relaciones. Y al fin y al cabo, lo que causa buena economía, un buen nivel de venta, una mejora en mi imagen comercial, tiene que ver con la gestión de las relaciones que yo haga. ¿El libro ya está en venta? ¿Ya se puede encontrar? Ahí estaba viendo las imágenes recién. Exacto. El libro, por ejemplo, en Paraná y en Entre Ríos lo encontramos, bueno, no quiero, no sé si me permitís nombrar la librería, pero bueno, la librería en cadenas conocidas como Genia, en el Ateneo, en el paseo, en el shopping de calle Gualeguaychú, también está. Después en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, hoy me avisaban en Mendoza, en todas las librerías normales. Y digitalmente, para el que le interese la versión digital, ya desde el 26 de junio está disponible. Vos viste que con el retraso y toda esta situación se ha complicado un poquito más, pero ya está hace, te diría, tres semanas y con un buen éxito y una buena demanda. Y la verdad que te sorprende desde qué lugares te escriben. No sé, estoy en Córdoba y me lo compré. La verdad que me encanta, me sirvió. Bueno, y lo importante es que es un libro que, insisto, le puede servir a alguien que tenga una empresa, a un deportista, porque yo pasé por el ámbito deportivo y sigo trabajando con deportistas y todo lo que es tomar decisiones está volcado ahí. Y también a Doña Rosa, a Don José, que quieren encontrar herramientas para vivir mejor y con muchas actividades prácticas. Porque el libro tiene teoría y actividad de transferencia, para que uno lo pueda vivir. Y es un libro para escribirlo, para borroñarlo, para tacharlo, digamos. Qué bueno, interesantísimo. Estaba viendo la foto que te pusiste cuando tenías 15, más o menos, pero bueno, vos sos el autor, vos podés poner la foto que quieras. Digo, porque si alguien busca el autor... Mirá, ahí está. Claro. No, es la foto del año pasado del Congreso. Nada más, no es tan... Ah, bueno, bueno. Sí, tal vez la cuarentena me jugó una mala pasada. Bueno, y después tenemos que charlar la próxima semana del Congreso que se hace en modo virtual este año, funcionalmente por quinto año consecutivo, con las limitaciones y las oportunidades que la virtualidad presenta en esta oportunidad. Pero vamos a hablar con más tiempo en la próxima, si te parece. Sí, exacto. Funcionalmente la edición 5 se hace igual a pesar de todo. Lo más fácil era pararse, no hacerlo, y lo ratificamos el viernes 20 de noviembre, pero bueno, charlaremos oportunamente. Cómo no, muchas gracias, Carlos. Felicitaciones. No, te agradezco. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos.